Vamos a ir por aquí poniendo los comentarios para que podáis dejar vuestros comentarios, lo iremos viendo aquí en la pantalla. Y bueno, esta tarde tenemos un amigo que además es un crack el tío, nos conocemos hace muchos años y para mí es de las personas que más saben de la hostelería. Se va a presentar él, no va a hacer los honores, pero sin duda yo creo que nos va a aportar un montón de cosas interesantes al respecto de la situación que estamos viviendo. Y sobre todo que tienen que ver con hoteles y restaurantes, que además son uno de los más perjudicados en esta crisis que estamos viviendo. Entonces nada, Eduardo, todo tuyo. Muchas gracias. Retíralo de crack porque estaré crack de viejo, pero no crack de actuación. Bienvenido Sergio, igualmente, gracias por estar aquí. Bueno, tú me conoces bien, efectivamente como dices tú nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado juntos en algún proyecto. Y bueno, básicamente soy Edu para los amigos, como digo yo, porque es como entiendo el mundo. Soy director de hotel de formación, estudié en Suiza cuando en España todavía no existían los estudios de dirección hotelera. Tras un breve periodo en el que estuve trabajando en el sector hotelero y de la restauración antes de formarme. Y por circunstancias y por haber estudiado en el ámbito anglosajón, donde no se entiende un director de hotel que no sepa gestionar sus restaurantes bien y rentablemente. Bueno, pues además me especialicé en lo que nosotros llamamos gestión de alimentos y bebidas. Lo que me ha permitido entrar y salir del mundo del alojamiento y del mundo de la restauración indistintamente a menudo en el tiempo. He compaginado gran parte de mi actividad como profesional, por un lado empezando desde la base en hoteles y restaurantes hasta alcanzar el ámbito directivo. Y he caminado esa actividad profesional en la explotación hotelera, en la gestión de hoteles, con la formación y ahora mismo con la consultoría. En los últimos años me dedico a asesorar a negocios existentes en cómo mejorar su estrategia, sus operaciones, sus resultados, por así decirlo. Siempre y cuando entendamos a ambas partes que efectivamente hay algo que hacer en ese sentido. Y también a emprendedores que entran en este sector por primera vez y que necesitan de alguna manera un asesoramiento que les permita entrar en el sector, como digo yo, con cimientos sólidos y no con pies de barro, pues de la medida de lo posible trasladarles esa información. Y al mismo tiempo, gran parte de la actividad que tenemos en SME y asociados es la de la formación. Formación que a priori era una herramienta de nuestros proyectos de consultoría, nos permitía implantar proyectos y de alguna manera llevarlos a cabo. Y que al final ha volado por sí sola, pues porque creo que no debemos de hacerlo más y nos piden en distintas instituciones y en distintas empresas que les ayudemos con la formación de sus equipos, con el desarrollo de su talento, pero siempre de alguna manera con una vocación transformadora. Es decir, partir de un punto en el que hay un problema o hay una carencia y llevar a los equipos a otro punto para conseguir los objetivos. Porque al final, si no, la formación para nosotros no tiene mucho sentido. Y hacemos esto en el ámbito de los destinos turísticos, menos, trabajamos poco con la parte pública, aunque algo hacemos. Y trabajamos mucho con el ámbito hotelero y con el ámbito de la restauración. Sobre todo nos especializamos en restauración, por un lado, por la carencia de conocimiento, de talento en este área, que desde el año 92 se abandonó un poco en el ámbito hotelero. Ahí trabajamos con grandes grupos hoteleros, trabajamos con grandes grupos de restauración y trabajamos con pequeños hoteles y pequeños negocios de restauración. Trabajamos también en el ámbito de la consultoría general para hoteles, pero sobre todo muy especializado en hoteles boutique, hoteles pequeños con cierto carácter, que es donde tenemos más sentido nosotros cuando carecen de estructura y necesitan una visión externa puntual y la formación, pues, no la hacemos en todos los ámbitos, como decíamos. Y eso es un poco el resumen. Eso es solo lo que hacéis, ¿no? Sí. Bueno, y cómo... Bueno, no está mal, ¿no? No está nada mal, no está nada mal. No nos aburrimos. Yo sé que lleváis muchísimos proyectos de envergadura, muchos de ellos. Habéis trabajado para Paradores, sé que la oferta gastronómica en su momento, el diseño de la nueva oferta en su momento, no sé cuándo fue, eso hace un par de años, creo. En el año 2016, si no me equivoco, hicimos el plan estratégico de gastronomía y de turismo gastronómico de Paradores. No lo hicimos solo, nos presentamos con Deloitte, fue una joint venture, con Deloitte y con Dinamiza Asesores, que son amigos también, Manolo Romero, que ellos son expertos en turismo gastronómico. Y entre los tres hicimos un equipo, un tándem, para afrontar un proyecto muy bonito, que efectivamente estuvimos intentando definir cuál era el futuro más inmediato de la restauración y del turismo gastronómico de Paradores. Y que también conllevó un proceso de formación para todos los directores, todos los jefes de cocina y todos los jefes de sala de Paradores, de los 96 Paradores, que si no recuerdo mal eran en aquel momento. Sí, al final, yo creo que es importante que estuviera hoy aquí para ver también, para que la gente vea de quién estamos hablando. O sea, al final, soy una empresa súper potente, que trabajáis en todos los ámbitos de la consultoría y de la formación y a primer nivel. Y quién mejor que alguien como tú para poner, bueno, para darnos tu visión de cómo está la situación. Te iba a preguntar que cómo veis, bueno, que cómo te afecta evidentemente, o cómo nos afecta también a todos los que nos dedicamos a la consultoría, a la formación, cómo nos afecta eso, ¿no? A un consultor, a un formador. Yo te puedo decir que en mi caso, pues, evidentemente se han paralizado muchos proyectos. Y, bueno, o se están transformando, ¿no? Me han pedido hace poquito, bueno, hoy, de hecho, un proyecto que teníamos para Meliá, ahora, pues, lo vamos a llevar al e-learning, o sea, al online, ¿no? Algo que teníamos programado en presencial. Bueno, no sé, cuéntanos un poquito cómo... Bueno, yo lo primero que te quiero quitar es eso de gran empresa. Nosotros somos cuatro monos y, como digo yo, somos aprendices de todo y maestros de nada, ¿no? Estamos en constante transformación, todo el día aprendiendo. Y, en verdad, somos muy poquitos. Tampoco es que seamos grandes. Lo que sí que es verdad es que tenemos una red de amigos muy buenas, entre las que te encuentras tú, que nos permite abordar proyectos más grandes o más pequeños en función a las necesidades. Y, efectivamente, hoy hemos trabajado para grandes empresas, efectivamente hemos hecho esto que hemos hecho para paradores, pero también tenemos mucho cliente muy pequeño, muy modesto. Y digo esto porque a veces asustamos, ¿no? Desde el mundo de la consultoría. Parece que somos, no sé, gente inaccesible, un servicio carísimo, que no está al alcance de todo el mundo. Y, bueno, como digo yo, en SME y asociados no le decimos que no a nadie. Es verdad que a veces no tiene sentido nuestra presencia. Y, bueno, pues cuando entendemos que no podemos aportar valor, lo decimos claramente. O cuando pensamos que, efectivamente, es matar moscas o cañonazos. Pero siempre intentamos darle un consejo a la gente y intentar ayudar. De hecho, tú conoces un poco nuestra política en redes. Y nosotros compartimos el conocimiento porque entendemos que debe de fluir. No nos guardamos nada para nosotros en la medida que entendemos que algo es útil para cualquiera, sea pequeño o grande, nos parece algo de responsabilidad social corporativa, ¿no? El poder darle a todo el mundo oportunidades. Al respecto de lo que me preguntas, bueno, nosotros tenemos la suerte de que no estamos en economía real. Ahora mismo lo que está sufriendo es la economía real. El cafelito, la tapa, hablando de hostelería, el alojamiento de hoy para mañana que necesitas hacer en una ciudad, es lo que más se ha visto golpeado. Efectivamente, nosotros hemos visto que nuestros proyectos se están transformando y hemos visto que algunos proyectos se han ralentizado o se han pospuesto. Pero nosotros trabajamos en el mundo de la inversión y en el mundo de la inversión, que muchas veces, pues ahora mismo tenemos varios proyectos hoteleros en marcha en distintos puntos de España y tenemos algunos proyectos de restauración. La inversión ya estaba concedida porque además era un momento dulce a nivel de inversión y los proyectos se van a hacer sí o sí, se van a hacer antes o después y en ese sentido no se han parado. Nosotros seguimos ahí, gracias a Dios. Perdóname. Algún proyecto de consultoría de operaciones, algún diseño de ofertas gastronómicas, algún desarrollo de formación in situ en el puesto de trabajo, evidentemente, eso se ha paralizado todo porque no se puede llevar a cabo. Y bueno, pero confiamos en que volveremos a ellos en breve. De hecho, nuestros clientes, empresarios, amigos tienen esa sensación también. Y la parte de la formación, sobre todo la que teníamos con las instituciones y con algún cliente, como dices tú, se ha transformado y ha pasado a un modo online. Y bueno, simplemente yo creo que esta crisis que es evidente, sanitaria, económica, que también lo es, y humanitaria, que es la parte que más me preocupa, que creo que mucha gente no está viendo, porque es la que viene después. Entonces, bueno, lo que está acelerando es un proceso o varios procesos que tenían que tener lugar sí o sí antes o después y que, bueno, que ahora nos han venido sobrevenidos de golpe y los estamos gestionando como podemos. Correcto. Bien, bueno, pues quería aprovechar y saludar a Laura, que han dejado un saludo por ahí, a Darío y Sergio, que estaban comentando. Entiendo que se nos ve bien. Si hay algún, si no se nos ve bien, por favor ponérnoslo aquí en el, por un mensajito, ¿vale? Yo a ti no te veo, Dani. Ya, ya, ya sé que tal, pero bueno, entiendo por lo que me, por lo que están comentando por aquí, por lo que he podido ver yo aquí, que está, que sí que, sí que nos ven bien. Ah, Eduardo, Edu, Eduardo Blanco. ¿Qué tal, Eduardo, cómo estás? Bueno, bueno, pues una vez que hemos hablado efectivamente que la crisis que tenemos encima son, es una crisis global y que además impacta en, en primer lugar, en sanitaria, por supuesto, pero efectivamente la crisis económica que puede generar, yo no sé cuántos, hablando de hostelería o de restauración en este caso, yo sé, hay una estadística por ahí que dice que el, que, que, que solo el 55% de los, de los restaurantes, o sea, que el 55%, que el 55% de los, de los restaurantes no llegan a los 18 meses, es decir, al año y medio, ¿no? Eso es, y solo el 33% llega hasta los cuatro años. Eso, eh, si eso lo trasladamos a la situación que tenemos hoy, ¿qué nos puede decir en cuanto a, a qué nos podemos enfrentar cuando acabe todo esto? Es decir... Bueno, yo creo que, que son dos cosas distintas. Una, que históricamente el sector de la restauración ha sido un sector refugio para muchísima gente que, que, que pensaba que esto era fácil, que no había que estudiar, que el dinero entraba a diario, de hecho se confunde, en hostelería ha sido muy habitual confundir caja con cuenta corriente y son dos cosas muy distintas, que los proveedores te pagaban todas las instalaciones y tú prácticamente no tenías que poner nada. Y, por supuesto, no es lo mismo desarrollar un negocio de hostelería de 75, 100, 150, 200 metros, que vas a invertir 150, 200 mil euros, 300 mil euros, que desarrollar un hotel, por pequeño que sea, que ya estás hablando de magnitudes de millón y medio, y dos millones de euros hacia arriba, obviamente. Durante muchos años en nuestro sector, especialmente en cualquier situación de crisis, ha sido el sector donde, ante cualquier reconversión industrial, ante cualquier reconversión, granere en el sector empresarial, bueno, pues ha recibido muchas personas que, no sabiendo qué hacer y teniendo un pequeño capital, han montado un negocio de hostelería. Lamentablemente, muchos españoles, además de pensar que este es un sector para el que no hace falta estudiar, gran equívoco, porque hay que saber gestionar muchas cosas, tanto como una gran industria, también, de alguna manera, han pensado que los bares estaban siempre llenos, pero, evidentemente, por esa absurda lógica de que, como yo voy todos los viernes o todos los sábados a tomarme una copa por la noche o un aperitivo, pues, y lo veo lleno, eso va a ser lo mismo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, y además, desde las siete de la mañana hasta las dos de la madrugada, que era su error, ¿vale? Eso ha hecho que, efectivamente, se dieran esas estadísticas de las que veníamos hablando, es decir, que son curiosas, ¿eh? Porque cuando uno analiza los informes que emite Hostelería de España, la antigua Federación Española de Restaurantes, magníficos informes que hacen junto con el profesor Figueroa Palomo, se ve que el número de negocios ha crecido exponencialmente en los últimos años en el ámbito de la restauración. De hecho, hay una desproporción entre el alojamiento y la restauración bárbara. En España hay unos 330.000 negocios hosteleros, si no recuerdo mal, según esas mismas estadísticas, de los cuales unos 17.000 son hoteles y el resto es restauración. Es verdad que entre esta y una cierta restauración organizada, antes la organizada era básicamente las colectividades, que deben sumar unas 2.000 unidades, 2.000 empresas en España, ahora también están los grupos de franquicia y algunos grupos de restauración que no son franquicias o que no son restauración rápida, pues como los que han surgido en los últimos años, La Rumba, El Grupo Galleta, La La La, En Compañía de Lobos, Tengo Tren, Aene, Aene Group, etcétera, etcétera, pero de alguna manera la mayoría de los negocios han sido pequeños negocios, sobre todo lo que más alunda en esa estadística son bares, que es lo que es más fácil de montar, por así decirlo. Y como decía, estas estadísticas que muestran un crecimiento exponencial son engañosas, porque lo que no muestran es el número de decesos, es decir, mueren un montón de negocios. Yo a veces he bromeado que uno de los mejores negocios ahora mismo en el sector era montar una tienda o un negocio de maquinaria de segunda mano, inmobiliario y segunda mano en hostelería, porque el número de aperturas y el número de cierres era brutal o se sucedía de forma brutal. Ahora nos enfrentamos a, justo previo a esta crisis, nos enfrentamos a otra situación un poco más compleja, que yo no conozco ningún estudio que lo haya medido, pero yo venía a decir que el 30 o el 40% de los negocios de hostelería, como los conocemos en España, negocios de restauración, porque la hostelería es el alojamiento y el servicio de restauración prestado mediante pago. O sea, el 45, el 50% de los negocios de hostelería en España iban a desaparecer, producto de la transformación del dinero en dinero digital, es decir, en cuanto el dinero B desaparezca, y esto no es ciencia ficción, esto ya pasa en otros países del mundo, en España no pasa porque a nuestros gobiernos no les da la gana, no por otra cuestión. En cuanto el dinero fuera digital y se acabara el B, íbamos a tener un serio problema. En cuanto a la presión fiscal aumentara, que lo siguiente que viene, que ya está previsto en el País Vasco, pero en Portugal, que es un país vecino ya hace muchos años que está, que es que los TPV o los PMS estén conectados en tiempo real con la hacienda, la fiscalización va a ser enorme, y la presión laboral, que la hemos visto a través de los controles horarios, pues evidentemente muchos negocios de esos 300 y pico mil es imposible que sobrevivan o sobrevivieran. Esta lamentable crisis sanitaria, de la que vamos a salir más pronto que tarde, y la crisis económica que vamos a vivir, lo único que va a hacer es acelerar algo que iba a pasar ya en los próximos 4 o 5 años. Es decir, quien no lo quisiera entender, pues evidentemente estaba muerto antes de lo que ellos pensaban. Y perdón por la expresión, que sé que suena dura en estos tiempos, pero estamos hablando de gestión, y yo hablo desde el punto de vista de la gestión. Genial. Bueno, está claro que, como ya sabemos la realidad la que es, sabemos que en todo lo que has comentado, de todas esas medidas que se van adoptando a nivel laboral, a nivel fiscal, que seguro que, como comenta, poco a poco se irá poniendo en marcha. Y efectivamente el negocio de la hostelería siempre se ha, para su supervivencia, pues se ha, bueno, pues se han hecho una serie de ingresos que no se han declarado para pagar extras, para pagar historias, y no declarar que ha permitido que estos negocios vivieran, sobrevivieran. Entonces, no obstante, para arrojar un poco de luz en todas estas tinieblas que tenemos encima, ¿cuáles son tus recomendaciones? Es decir, soy un hostelero que acaba de cerrar su restaurante, como el resto de hosteleros de este país, ¿en qué debería hacer yo ahora mismo? ¿En qué debería ponerme a trabajar sí o sí ya, para que cuando esto vuelva a esa normalidad que esperamos que sea lo antes posible, no me pille esto sin los deberes hechos, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer ya para salir más fuerte? Fíjate, pues yo voy a empezar por una visión un poco macro, que igual te sorprende, pero de la que llevo hablando unos días. Yo lo primero, yo no voy a criticar a este gobierno, independientemente de que no los he votado, y me puede no gustar exactamente cómo hacen las cosas, pero porque creo que ahora no es momento de despistarlos. Ahora mismo la política se vive o se gestiona a golpe de tuit y me parece que es mal momento para tenerlos despistados con estadísticas y con amenazas de salida, hay que dejarles que trabajen y hay que confiar en que de alguna manera lo van a hacer. Ahora mismo la recomendación es quedarse en casa y yo digo que cuanto más cerrados estemos y más rápido lo hagamos, aunque suene fuerte, duro, aunque quirúrgicamente sea un golpe muy fuerte para la economía, mejor ahora que prolongar la agonía. Entonces, la primera recomendación sería que desde todos, desde toda nuestra capacidad, a través de nuestras asociaciones, a través de los grupos de interés de los que formamos parte, es decir, de alguna manera sigamos insistiendo en la necesidad de quedarse en casa, en la necesidad de parar toda la actividad nacional lo antes posible para que esto no se extienda como una mancha de aceite y sea peor y la arrastremos los próximos años. Eso sería lo primero de todo. Lo segundo de todo sería lo más inmediato, es decir, en los hoteles pasa menos, obviamente, especialmente si solo se dedican al alojamiento, pero en el ámbito de la restauración es el tema de los perecederos, es decir, tenemos unos estocajes bárbaros de producto porque esto nos ha sobrevenido de la noche a la mañana, cuando estábamos viviendo otra vez, ya nos habíamos olvidado de la crisis de Old Miss Days, estábamos otra vez viviendo en jauja todo el día en la calle, comiendo, bebiendo, etcétera, etcétera, nos ha pillado con las cámaras llenas. Entonces, lo primero es gestionar esos excedentes, sobre todo de producto perecedero, quien no lo ha hecho ya, ya va tarde y debería hacerlo. Y yo solidariamente creo que esos excedentes debemos de cedérselos a quienes peor lo están pasando en estos momentos en España, que son evidentemente, bueno, pues los que están en una situación más precaria desde el punto de vista económico, también sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo demás, todo lo que se pueda almacenar y conservar para un uso inmediato, en cuanto esto pase, que gracias a Dios va a pasar, pues evidentemente hay que conservarlo y hay que ponerlo en valor. El segundo ejercicio que haría sería analizar las medidas que ahora mismo tiene el Gobierno puestas sobre la mesa. No son las mejores, no son las más adecuadas, desde mi punto de vista, creo que se podrían hacer otras cosas, pero van cambiando día a día. Tampoco hay que irse de cabeza a todas ellas, porque de alguna manera, si os dais cuenta, están evolucionando en tiempo real, a golpe de tuit, como decíamos, y sobre todo a golpe de lo que están haciendo otros gobiernos. Y cuando otros gobiernos toman decisiones mucho más valientes, mucho más bravas que las nuestras, mucho más solidarias, en general, con la economía, con las personas, con los seres humanos que conformamos el planeta y conformamos el país, pues evidentemente el Gobierno español lo está reaccionando tarde, pero lo está haciendo y está tal. De todas ellas, de todas esas medidas, la primera que yo miraría sería la de la financiación más económica y con aval del Estado. No es un tema en el que pueda profundizar, porque no me ha dado tiempo a analizarlo y nosotros no somos una consultora de tipo fiscal, pero evidentemente se está inyectando dinero a la economía, se está intentando que ese dinero llegue a través de las entidades bancarias y uno de los grandes problemas que han tenido los empresarios en los últimos años con todas esas líneas de financiación empresarial tipo ICO, etcétera, era que en el fondo los bancos al final te seguían pidiendo las mismas avales o la misma capacidad de evolución que de siempre, por lo cual, por mucho que fluyera el dinero hacia los bancos, luego el dinero no fluía de los bancos hacia el pequeño empresario. A día de hoy, si verdaderamente el Gobierno avala esas operaciones, los pequeños y medianos empresarios van a tener una oportunidad de financiarse de forma económica y como suele pasar siempre y como ha pasado con las ayudas europeas, al final hasta va a sobrar el dinero, con lo cual, yo lo haría sin miedo. Nosotros mismos que ahora mismo, gracias a Dios, no necesitamos esa financiación porque, bueno, pues hemos hecho nuestro pequeño colchón en previsión de que estas cosas puedan ocurrir, nosotros mismos que hemos decidido, nosotros ya digo que somos cuatro mocos pero no vamos a despedir a nadie, nos parece que es nuestra responsabilidad, acabamos de empezar a gestionar esa financiación porque lo que sí nos gustaría es que cuando ahora todo esto pase, las cosas vuelvan a una cierta normalidad, estar en una posición en la que podamos abordar los proyectos con tranquilidad, que no tengamos que despedir a nadie, que no tengamos que andar con el agua al cuello, que podamos de alguna manera desarrollar nuestra actividad con cierta tranquilidad, es decir, tener un fondo de maniobra que nos permita seguir adelante porque antes o después esto vendrá. Yo no soy analista económico pero evidentemente como todo el mundo estudio, investigo, hablo, etcétera, etcétera y casi todos coincidimos en que va a ser una crisis pronunciada pero corta y como va a ser pronunciada pero corta y además la historia nos demuestra que la humanidad no tiene memoria, que se olvida rápidamente de las cosas, por mucho que ahora las redes sociales están llenas de mensajes bonistas, pues yo creo que de alguna manera volveremos a nuestra, a una situación cómoda y es bueno estar ahí. A partir de ahí, bueno, es un buen momento para hacer lo que decimos un psicoanálisis, hacer un análisis de cómo está nuestro negocio frente a lo que venían siendo las tendencias del sector que no van a cambiar tanto, es decir, hay muchas cosas que van a cambiar evidentemente, sobre todo desde un punto de vista de patrones de consumo, de volumen de negocio, de gente en la calle consumiendo, pero no van a cambiar tanto en cuanto a la necesidad de digitalizar los negocios, en cuanto a la necesidad de simplificar y automatizar las operaciones, en cuanto a la necesidad de especializarse, en cuanto a la necesidad de vender experiencias y salir de una vez de esa idea o de esa creencia de que los precios en la restauración tienen que ser fijos, estáticos, no pueden cambiar y de que nosotros satisfacemos necesidades, la satisfacción de las necesidades, la necesidad de comer y beber de los individuos en la sociedad la cubren los supermercados y el delivery. nosotros en la restauración estamos para crear experiencias que son puros caprichos y el capricho vale dinero y el dinero que vale un capricho es el que da el margen de maniobra para poder operar, ¿no? Eso es otro elemento. Entonces, hacer un análisis de cuál es mi situación y de alguna manera desarrollar un plan de acción, un plan de acción sobre los ocho elementos que componen el marketing mix, lo que llamamos la propuesta de valor, producto, precio, promoción, personas o talento que me gusta llamarle a mí, proveedores, hay que distinguir entre proveedores estratégicos y proveedores no estratégicos, ahora hablaré de ello, puesta en escena, maquinaria, tecnologías, procesos, etcétera, etcétera, darle una vuelta de tuerca a todo nuestro negocio y trazar un plan de acción y ver cuánto vale eso para saber qué dinero tengo que pedir o tengo que recurrir y aplicarse en ese cambio. Buen momento también, Dani, para reflexionar sobre las experiencias de cliente, que ahora todo el mundo habla mucho de las experiencias de cliente, pero yo creo que mucha gente no tiene muy visualizado o muy claro qué es eso de la experiencia del cliente, desde que el cliente está buscando información sobre nosotros, esa fase de inspiración en la que lee lo que otros dicen de nosotros, que se debe de gestionar, que requiere de unos medios para ser gestionada, hasta esa fase de reserva y prepago, incluso ahora se está dando en muchos restaurantes una situación o se estaba dando en la cual se solicitaba un prepago del consumo como se hace en los hoteles. Esa fase de acogida en el negocio y restauración, también en el hotel, lo que estoy diciendo es válido para un hotel, lo es válido para un hotel, igual. Esa fase de acogida en el establecimiento, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué impacto generamos? Ese momento de la verdad, que es cuando yo entrego mi oferta de productos, mi carta y tengo una oportunidad de hacer upselling y crossselling, los clientes cada vez vienen y repiten menos en la restauración, son menos fieles, producto probablemente de la gran variedad de establecimientos que hay, y yo solo tengo una oportunidad para hacer feliz a esa persona y para que esa persona se gaste ese 10, ese 15, ese 20, ese 30% más que se puede gastar si verdaderamente lo está disfrutando, está disfrutando la experiencia. Una cosa que nos quede clara, el revenue no solo se aplica al alojamiento, no solo se hace en el área de alojamientos o en el alquiler de coches o en los transportes aéreos o no aéreos, el revenue también existe en la restauración y no es una cosa nueva la gestión dinámica de precios, tú además la conoces muy bien porque eres experto como yo en ella, y dice, esto lo venimos practicando, de hecho lo inventamos antes que en el área de alojamientos, es decir, la ingeniería de menús, los principios, digamos, ya se aplicaban en la restauración antes de que se hablara de la gestión dinámica de precios en alojamientos que antes se basaba puramente en la temporada, ¿cierto? Sí, ahora se ha un poco organizado el revenue management en temas de distribución, no sé si estás de acuerdo conmigo, en temas de e-commerce y distribución hotelera y yo creo que eso es un 10% de lo que es el revenue management, vamos, o sea, toda la que es la operativa, la parte de costes, de restauración, de ingresos adicionales como lo que has dicho, upselling, crossselling, todo eso, casi nadie habla de, no sé cómo lo ves tú, yo en los foros que veo se habla mucho de eso, pero poco de, bueno, de hecho, a mí me sigue sorprendiendo, fíjate que en foros muy profesionales que hay en el sector de revenue management siguen con la discusión de qué es mejor que sea el revenue y el yield y cualquiera que haya estudiado inglés y sepa que yield significa rendimiento y cualquiera que tenga una empresa, lo importante en una empresa es el rendimiento, cuantos más euros seas capaces de generar de beneficio neto, mejor gestionado está, no es un tema, de hecho, en la gestión dinámica de precios, como tú bien sabes, en la restauración, lamentablemente, por su casuística, está más orientada al descuento que al aumento de precio, mientras que en el revenue de alojamientos tiendes más al aumento de precio que al descuento, correcto, son por sus características, ¿vale? pero todavía me sorprende que la gente habla de esto y todavía me sorprende que los hoteleros de alguna manera no se hayan despertado, o sea, siguen hablando de red par y lo importante es el tres par, es decir, cuanto más expuestos están nuestros productos y nuestros precios de alojamientos en la red, menos revenue management hacemos, porque la transparencia de precios, perdóname, entiendo que en esto coincides conmigo, lo hemos hablado alguna vez, lo que hace es tirar el precio para abajo, una vez que el cliente llega a tu hotel, dime cuánto consigues facturarle en restauración, en animación, en picnics, en escapadas, en yo que sé, en lo que sea, en los miles de servicios que tiene un hotel y especialmente esto es muy importante en los pequeños negocios hosteleros, en los pequeños hoteles, pero pasa lo mismo con los restaurantes, hay un montón de restaurantes que piensan que su negocio es dar de comer y de beber, cras horror, o sea, un restaurante es un hotspot, un punto caliente por donde pasan personas con necesidades, con caprichos que si yo puedo provocar, los provoco y si puedo ingresar, ingreso y si me quieren comprar un disco como hace Axel en sus hoteles o unas clientas nuestras, tan mal y clara en su chiringuito azúcar de cuba en rota, pues que lo compren, si a mí me da igual o un mueble o un cuadro, o sea, al final estás aquí, te lo estás pasando bien, tienes ganas de gastarte tu dinero, pues oye, al final es un fondo de comercio, fondo de comercio que debemos de capitalizar y esto es una cosa que todavía no nos hemos enterado en la hostelería, especialmente en la pequeña hotelería y especialmente en la restauración independiente, ¿no? Decía, después de ese análisis de las experiencias de cliente que entiendo que es importante y de volver a reformularlas, bueno, es importante, decía, hacer un repaso sobre lo que son nuestros proveedores estratégicos y no estratégicos. Hay proveedores que suman al proyecto, hay proveedores de los que no podemos prescindir, es más, tenemos que tratarles con cuidado, con cariño y que suman porque nos ofrecen conocimiento, porque nos ofrecen tecnología, porque nos dan un producto que es distintivo, diferencial, que nos hace distintos de los demás, un proveedor de carne, un proveedor de verdura, un proveedor de pescado, porque nos dan un mejor servicio que otros. Pero hay una serie de proveedores y perdonadme que os lo diga, como pueden ser, pues oye, los proveedores de energía y para eso existen las pools de compra de energía, pues por ejemplo de la FEJAT o de la propia Hostelería de España u otras, los seguros, que siempre que te cubran las mismas casuísticas y con los mismos importes, te da igual, y estén en el consorcio de compensación de seguros, te da igual que sea MAFRE, que sea Allianz, ya estoy haciendo publicidad que no debería, te da igual que compañía sea, o la telefonía, que cambian todos los años que tienen a la baja, que van a bajar ahora producto de esta crisis, porque va a haber una guerra encarnizada de precios por ahí, que debemos de repasar y que debemos evidentemente, ahora mismo, si podemos anularlos porque no los estamos utilizando, anularlos, no tiene sentido seguir pagando una cuota de internet ahora mismo en un restaurante si no tiene uso, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero que evidentemente todos los años deben ser revisados, que todo proveedor que no sea estratégico todos los años debe ser cuestionado y debe ser confrontado con otras ofertas de proveedores que ofrezcan los mismos productos o servicios con las mismas características pero que puedan ser más económicos. Eso es un tema que me parece también importante y a partir de ahí también creo que hay que pensar seriamente en lo que llamamos el ajuste de la capacidad de carga y de la demanda y especialmente ahora que la demanda se va a ver retraída es decir, que nos van a faltar clientes. Esto de estar abiertos como estábamos abiertos antes de la crisis del 2006 desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la noche intentando darle a los desayunos, darle a los aperitivos darle a las comidas darle a las meriendas darle al after hour darle a la cena y darle a las copas es posible en muy pocas ciudades y en muy pocas zonas concretas de muchas ciudades de España y a más abro y a más horas estoy abierto y a más personal tengo para atender esas horas que abro más dinero pierdo. Correcto. Correcto, entonces es importante la capacidad esa capacidad ese ajuste de capacidad de carga y de demanda que es importante, ¿vale? Y veo alguna pregunta que no sé si las vamos a dejar por luego. Alexandra, gracias por tu aceptación. No sé si contestamos ahora o contestamos luego, Dani. Sí, podemos. La ponemos por aquí. Sí, sí, la vamos contestando, no hay ningún problema. ¿Tú la puedes ver? Sí, la veo perfectamente porque la veo en el tablero. ¿Vale? Pues, ¿podrías poner un ejemplo de revenue en la restauración de un hotel? ¿Harías diferenciación de precio entre comida y cenas de lunes a viernes? Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si quieres contestar tú primero o contesto yo. Bueno, ejemplo de revenue, sí, a ver, el precio es uno de los aspectos a valorar cuando hacemos revenue en un restaurante, pero hay muchos más aspectos, ¿vale? La duración de la comida, el tiempo que tardamos entre coger la comanda, o sea, atender al cliente y hasta que sale por la puerta todos los procesos que van en el medio desde que comienza la comanda hasta que termina pues también la duración, eso se llama el control de la duración del servicio. Hay muchos aspectos. El precio es uno de ellos, pero no, no es solo eso. Y de hecho, tú estás hablando y Alessandra pregunta de revenue, pero yo como hablaba de Jill antes, puedo decir que incluso igual no me interesa tocar el precio y lo que me interesa es tocar el menú y la estructura de producción para que sea menos costosa entre semana, pero me genere el mismo ingreso. Claro, al final, correcto, y al final también el tema del precio se suele tocar para incentivar la demanda, ¿no? y a veces no hay demanda y pensamos que bajando el precio conseguimos que entren más clientes en el mercado. A veces no lo hacemos por eso. Ahí está. Pero Alessandra, dando respuesta a tu pregunta y por poner un ejemplo, fijaros en cualquier walk de estos que hay ahora mismo, estos asiáticos que hay ahora mismo en cualquier ciudad de España, donde los lunes por la noche el menú vale distinto que el lunes por la mañana, pero vale distinto que el viernes, pero vale distinto que el sábado, pero vale distinto que el domingo. E incluso puedes tener hasta dos y tres precios que psicológicamente eso también funciona muy bien, atraes con el más barato, pero luego la gente si ve una oferta tiende a gastarse más porque en un momento dado pues oye, tienes, con el primer precio solo tienes acceso al bufé de fríos y con el segundo precio tienes acceso al bufé de fríos y al de calientes etcétera, etcétera, etcétera. Un poco lo que estaba diciendo Dani, es decir, efectivamente nosotros tenemos que ver en qué momento debemos hacer revenue o debemos hacer yield entendiendo por revenue la gestión del precio y entendiendo por yield la maximización del beneficio. Al final, para mí el objetivo siempre es la maximización del beneficio, pero a veces necesito tocar el precio a la baja para maximizar el beneficio. Decíamos porque uno de los grandes problemas Alessandra y todos de la restauración es que el precio de los servicios de restauración es muy conocido de antemano y no responde a la satisfacción de una necesidad sino más bien a un capricho. Cuando tú vas a utilizar un hotel en un determinado destino estás obligado a ir a ese destino o has decidido ir a ese destino por la razón que sea tienes más o menos en la cabeza una categoría de hoteles y unas marcas con las que estás dispuesto a trabajar y en la zona geográfica concreta donde quieres estar de la categoría que tú quieres con las características que tú quieres igual hay dos o tres negocios en los que te puedes alojar y el precio pues de alguna manera es muchas veces el que es lo marcan el set competitivo a la hora de comer tú sales a la calle y la panoplia de negocios es brutal la oferta es especial la variedad de precios es salvaje y además a cada cual es más atractivo y más buena y si ninguno de esos te gusta tienes el delivery y tienes el supermercado o sea la competencia es para para y ahí bueno pues nosotros de alguna manera tenemos un precio pero el segundo problema es que nuestros precios son muy conocidos porque la gente está muy acostumbrada a tomarse un café una coca cola una tapita de ensaladilla unas aceitunas todos los días en la calle por tanto nota enseguida si está pagando uno o uno sesenta y se mosquea porque no entiende muy bien la diferencia tú haces uso de un hotel muy pocas veces tú haces uso de un avión muy pocas veces y entonces esa falta de familiaridad con el precio te hace que lo valores de una manera totalmente diferente necesidad y falta de conocimiento del precio muchas veces te lleva a gastarte más porque verdaderamente bueno pues te parece que puede ser un precio lógico en la restauración el concepto del consumo diario de ese producto castiga mucho la posibilidad de subir el precio tú en un hotel puedes tener efectivamente un precio de entre semana como decía como es el caso del WOP un precio de mediodía y un precio de noche en función a la demanda que tengas yo si a mediodía tengo una demanda bárbara y el cliente me pide pues igual no hago ningún ajuste y por la noche efectivamente si no tengo demanda o noto que de alguna manera una bajada de precio puede resultar alternativa para el cliente me podría plantear bajar ese precio o no o me podría plantear mantenerlo y reducir la operativa de cocina hace poco en un hotel en el que estamos trabajando lo que hemos hecho ha sido que en los días de poca demanda hemos ajustado capacidad de carga y demanda hemos mantenido el precio los clientes que estaban acostumbrados a pagar el precio siguen pagando y lo que hemos limitado es muchísimo la oferta para tener menos personal de cocina entonces con forma sí muchas veces como hablábamos como decíamos al principio no solo hablamos de tique medio hablamos de subir el tique medio a veces hay que tocar estructura hay que aligerar personal por ejemplo y reducir la oferta como decía como decía Eduardo no siempre es esto es otra cosa o sea los conceptos son diferentes a como se suele hacer en las habitaciones porque en hotel porque porque cambian mucho los la estructura de costes de un alojamiento es mucho más fija que la de un que la de un restaurante o sea tiene un y además hay un hay un margen brutal o sea yo no voy a negar lo evidente de la de la mayor rentabilidad del alojamiento frente a la restauración eso es así en términos de beneficio bruto operativo y en términos de beneficio neto el alojamiento siempre va a ser más rentable que la restauración salvo que estés en una situación en la que oye pues un hotel de provincia que tenga más demanda de restauración que de alojamiento pero pero por eso se gestiona de forma distinta pero también eh 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 que pregunta camino que si que si ofrecer dos opciones dos y hasta tres eh desde un punto de vista de 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 la psicología de consumo si tú le das un precio a un solo cliente compra o no compra si le das dos suele comprar el precio más barato y si le das tres tiende a comprar el del medio porque pensar vosotros mismos en cómo actuáis frente a una carta de un restaurante y sus vinos nunca pedís ni el más caro ni el más barato no queréis quedar de excesivamente gastosos ni queréis quedar de cutas los principios de OMS que utilizamos en 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 como sistema de de revisión de precios y de fijación de precios en 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 la restauración si no los conocéis os animo a que a que a que a que os inventuréis parten de esa base de que una carta una oferta tiene que tener tres niveles de precios eh para permitirle al cliente pescar y concentrar eh por así decirlo toda la artillería eh la mayoría de los de los platos o de la oferta de platos en 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 la banda media de precios que se dice entonces dos e incluso tres eh camino correcto eh a ver nos está nos comentaba otra vez eh Alexandra nos hacía otra pregunta en la que dice que me parece que la restauración de los hoteles es el secreto de que se gana o se pierde beneficio a ver no sé si eh bueno eh no sé si he entendido bien la pregunta eh yo yo sí la he entendido vale si te parece si te parece le le no sé si se refiere bueno contesta yo 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 en bueno he entendido que 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 si no fuera que si el restaurante no estuviera en el hotel perdería dinero no sé si se refiere que muchas veces el restaurante le hace perder dinero al hotel vale eh entiendo que es lo que ha querido decir ahora Elesa y y tiene razón si si no está bien gestionado si está bien gestionado no tiene por qué ser así de hecho eh fijaros es paradójico como desde que se está profesionalizando el sector que es un asunto del que no hemos hablado eh desde que están entrando eh los fondos de inversión en el sector hotelero eh que es un proceso imparable eh y vais a ver la que se va se va a montar eh a partir de esta crisis porque va a haber va a haber una oferta eh y un movimiento de compraventa de hoteles salvaje y también de negocios de restauración los fondos de inversión eh también han entrado en la restauración os decía fijaros como desde que los fondos de inversión han entrado en el en el sector hotelero eh y es dinero profesional es dinero que exige un dividendo que exige una rentabilidad de repente las grandes cadenas hoteleras eh se están volviendo a aplicar eh con la restauración hotelera para los que sois más jóvenes yo es que soy de soy de otra generación eh en España antes del año 92 la restauración era hotelera sí o sí y era muy buena sí o sí y de hecho vuelvo a hablar de paradores que es donde yo eché los dientes profesionalmente eh y a cadena a la que tengo un gran cariño las grandes celebraciones se eh realizaban en hoteles porque tenían los profesionales porque tenían las instalaciones porque eran los sitios donde se podía comer bien la restauración la gran restauración como se la conocemos hasta ahora eh la 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 inventaron César Rich y y Albert y y Escofier que no es decir que fueron un hotelero y un restaurador ¿vale? eh ahora mismo los fondos de inversión y las grandes cadenas están eh realizando un comeback a la restauración a veces incluso no ganándole dinero empatando o incluso perdiendo dinero fijaros el esfuerzo que ha hecho NH en el NH Euro Building metiendo a David Muñoz que le cuesta el dinero no le gana dinero directamente con la actividad de restauración o ha metido 99 Shushibar y otros negocios pero entre semana eh le genera un movimiento de habitaciones corporativas y un movimiento de salones importantísimo entonces la restauración per se a veces no es rentable pero si genera unas rentabilidades indirectas que no son nada desdeñables y en este sentido tenemos que saber valorar cada cosa en su justa medida eh por ahí te decía Alessandra que depende un poco de tu modelo de hotel del hotel que estés gestionando eh la restauración puede ser un gran aliado para vender más habitaciones y para vender más salones recordad que cuando un cliente organiza un congreso y les pregunta es que qué tal ha ido todo de lo único que se acuerdan es de lo bien que ha comido y de lo bien que han bebido es decir rara vez te hablan de las ponencias o de las actividades puramente empresariales eh y eso lo saben las grandes cadenas hoteleras lo saben los grandes hoteles que han gestionado muy bien su restauración a lo largo de los años y por eso se vuelcan en ellas incluso si la rentabilidad es baja o simplemente empatan sí correcto que al final volvemos un poco a la volvemos un poco a la a la a cuando empezamos a hablar del de revenue management de que al final de lo que se trata es de ver la rentabilidad el tres par o incluso el 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 go pack ¿no? es decir el el GOP por 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 cliente que al final hay que coger ese cliente que que te consume habitación y te consume salón y la restauración al final es 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 algo que tienes que dar pero el el bueno el margen lo tenemos en el otro sitio ¿no? en el departamento entonces al final por eso es importante analizar el cliente en hoteles y no solo bueno pues el respar o correcto ahí está cuando hablamos de tres par estamos hablando de revenue y cuando hablábamos como decías tú de dos par estamos hablando de yield estamos hablando de rendimiento correcto entonces perfecto Alessandra yo bueno te quería preguntar Eduardo ahora hemos hablado prácticamente todo el tiempo de hostelería bueno de restauración mejor dicho y ¿qué pasa con los hoteles? ahora hemos visto bueno hasta el viernes no se tomó la decisión no salió el decreto ya de cierre definitivo ¿no? de todos los hoteles han dado un periodo de unos siete días para realizar todo el desalojo de aquellos clientes que ya no bueno que ya no se pueden acoger ya no se pueden acoger más clientes ahora todavía hay muchos hoteles con clientes que están finalizando o bien por que sean que le ha pillado aquí y desplazado y no pueden coger el vuelo y están o gente que vive durante todo todo el año en el hotel en esos casos se está manteniendo todavía abierto pero ¿qué va a pasar? porque como tú decías antes bueno las grandes cadenas que algunas cadenas que tienen fondos de inversión que están bueno que han puesto mucho dinero además estábamos viendo en los últimos dos o tres años otra vez parece que estábamos otra vez en la precrisis donde había una expansión muy grande sobre todo de cadenas internacionales que han absorbido grupos españoles y no sé yo no sé por dónde va cómo va a acabar esto después de toda esta situación bueno yo te decía un poco o sea yo creo que el proceso de la restauración es primo hermano del que ya estaba pasando en los hoteles y de alguna manera bueno pues los hoteles quiero decir España que siempre ha sido un reino de taifas para un montón de cosas ha estado durante muchísimos años o de alguna manera se ha mantenido durante muchísimos años a genuar los procesos de concentración de la hotelería en el resto del mundo y de hecho ha sido sorprendente como una ciudad como Madrid prácticamente no tenía banderas extranjeras puestas en la ciudad hasta hace cuatro días o sea que Madrid reciba un Four Seasons ahora yo no sé pero a mí como hotelero me sorprende un huevo quiero decir que Madrid es una de las principales y perdóname la expresión pero Madrid es una de las principales capitales del mundo y que ahora aparezca el lujo de Four Seasons en Madrid pues me parece hasta tarde o sea por así decirlo pero es verdad que en Madrid de alguna manera la propiedad de los inmuebles siempre ha estado en manos de familias patrimonialistas o de constructoras que tenían una obsesión por la renta fija que por supuesto no contemplaban las rentas fijas y variables y que no contemplaban los contratos de management que han sido los modelos de crecimiento verdaderamente los contratos de management han sido lo que ha imperado siempre en Estados Unidos en Inglaterra en otros países especialmente en Asia entonces yo creo que bueno pues que simplemente en el mundo hotelero ahora estaba hablando con otro amigo consultor que hablando precisamente de operaciones de brokerage que dice él de transacciones de activos y le decía me dice oye tengo todo parado y lo vas a tener parado dos o tres meses porque ahora mismo el sector profesional va a esperar a ver qué pasa con la salida de la crisis de la crisis sanitaria va a ver qué pasa con la crisis económica y va a esperar las grandes oportunidades aquí estamos como siempre lo siempre y especialmente en el mundo de la restauración se nota mucho más porque el sector de la restauración se ha profesionalizado menos y ha trabajado con precios más bajos y con menores márgenes que la hotelería del 90% de los 300 y pico mil negocios de hotelería que yo he dicho que hay en España pongo la mano en el fuego que el 90% no hacen un presupuesto de explotación a principio de año y que nadie provisiona para posibles crisis entonces claro cuando te pilla una de estas te pilla perdonadme con cimientos de barro entonces ¿qué va a pasar? pues va a pasar lo mismo va a pasar que lamentablemente va a desaparecer mucha gente por el camino va a pasar que esos productos desde el punto de vista de activos hoteleros o de restauración si son buenos van a ser absorbidos por grupos de restauración con dinero porque los hay hay grupos que lo tienen y con capacidad de gestión y bueno y que de alguna manera tal eso tiene varias lecturas a mí me da mucha pena por el pequeño empresario me da mucha pena por esa crisis humanitaria que os comentaba que entiendo que puede venir después de una crisis económica pero bueno también es verdad que en los últimos años ha sido muy difícil desarrollar hoteles y restaurantes nos ha costado muchísimo encontrar personal y personal cualificado y nos ha costado mucho defender los precios porque bueno pues España era un absurdo en algunas ocasiones donde un 5 estrellas se vendía 50 euros y donde la gente se cree que de verdad una Coca-Cola puede valer 1,20 1,40 en un restaurante o en un bar abierto 12 horas al día 7 días a la semana con 6 personas en plantilla eso no es verdad es irreal no salen los normales entonces bueno yo quiero consolarme y creer ya buscaré como yo seguiré nosotros hemos intentado yo personalmente colaborar con toda causa en la que hemos podido desde el punto de vista de nuestra responsabilidad social corporativa pero yo quiero creer que ese proceso de concentración y ese proceso de cierre de muchos establecimientos que no estaban bien gestionados va a dar lugar a que haya un superávit de profesionales formados para aquellos que si están gestionando bien sus negocios y pueden ofrecer planes de carrera otras oportunidades de trabajo mejores salarios etcétera para equipararnos con Europa quizá no tanto en los hoteles que en los últimos años ya estábamos más cerca de Europa pero si en la restauración la restauración tiene que subir precios sí o sí sí yo creo que estamos de acuerdo es cierto que yo creo que uno de los errores que se cometen en la restauración es precisamente no defender bien el tema del precio es decir la experiencia y el precio no se defiende bien exactamente entonces yo siempre apuesto donde he gestionado hoteles con restaurantes todos los años hay que subir el precio si no lo hacemos por supuesto otra cosa volviendo al tema de la gestión dinámica de precios aplicada a la restauración es que tú no puedas subir el 100% de tu oferta en la misma medida es decir aplicar el mismo ratio de aumento en todos tus productos hay que distinguir entre lo que son productos de necesidad y productos de capricho porque quiero decirte efectivamente el café el desayuno para el español es un derecho es algo que toma todos los días que ve todos los días cómo le vas a quitar su desayuno correcto y ahí igual puedes hacer una subida del 5% pero luego hay otros productos que son de puro capricho yo me quiero comer un rodaballo fresco recién o una merluza de primera lanzada de celeiro con sus almejas negras de carril espectaculares pues vaya esto vale lo que vale apagar ¿vale? apagar correcto sí, sí yo pienso pienso igual pienso igual sobre el tema de los hoteles que el otro día estábamos comentando en el otro live que hicimos la semana pasada estamos hablando de de cuál va a ser la estrategia que van a seguir los hoteles de cara a la apertura cuando sea estaban hablando de que si era conveniente empezar a hacer alguna oferta del tipo tres por dos o ese tipo de cosas ¿no? yo mi opinión al respecto es que todavía no he definido la que vamos a poner en marcha en mi hotel pero lo que tengo claro es que no vamos a hacer no vamos a tirar los precios eso lo tengo claro mira ¿cómo lo vamos a hacer? estoy viendo que Carmen Clay está haciendo hola Carmen gracias por la pregunta sí hola Carmen ¿qué tal? una afirmación en el sentido yo creo que es que nos bajamos los pantalones muy rápido estamos todos a ver evidentemente cada empresa tiene su situación económico financiera esto es así cuando tú vas con el agua al cuello no tienes tus estructuras no tienes bien equilibrado tú no has hecho bien tus deberes a mí una cosa que me sorprende muchísimo en los hoteles no pasa tanto pero en el ámbito de la restauración por ejemplo el cálculo de la plantilla mínima necesaria no lo hace nadie y que es otra de las cosas que yo haría antes de abrir en esta qué horas tengo que abrir de verdad y qué personal necesito de verdad para abrir y por supuesto otra cosa desde el punto de vista de la simplificación y de la automatización ¿por qué pagan mis clientes? o sea fijaros que en los últimos años en el ámbito de la restauración e incluso de la hotelería han entrado actores nuevos que no eran hoteleros ni eran restauradores ¿correcto? reformulando la forma en la que hacíamos las cosas en el sector liberándose de los dogmas y de todo aquello que nosotros habíamos estudiado en las escuelas de hostelería y es que esto tiene que ser así el vino se lo tiene que servir al cliente han reinventado los conceptos los modelos han quitado los manteles han quitado los platos han quitado un montón de cosas han quitado las colchas han quitado un montón de fanfarria y han dado lugar a modelos super optimizados y no hablo de en el low cost hablo incluso en el lujo es decir quitar los super correcto ¿para qué? para simplemente darle al cliente aquello que quiere que necesita que le encapricha y cobrarle por ello pero siendo más eficiente sin poder cargar y efectivamente decía que lamentablemente cuando tú tienes una estructura de costes absolutamente disparatada porque no te la has trabajado con un presupuesto de antemano no has hecho esos ajustes de capacidad de carga y demanda no has hecho esos ajustes de plantilla mínima necesaria pues claro luego te encuentras con que la primera salida que se te ocurre para llenar y para compensar es bajar los precios pero yo siempre digo una cosa que todo lo que tiende a precio tiende a valor cero siempre hay un loco en el mercado que va a vender más barato que tú correcto porque está más desesperado que tú porque tiene menos idea de gestión que tú o porque tiene un músculo financiero que le permite decir espérate y más de uno ya estaréis pensando en alguna cadena hotelera que conocemos en España y más de uno ya estaréis pensando en algún grupo no de restauración pero sí de panadería que conocemos en España que ha dicho aquí estoy yo y ahora a ver si tú me aguantas si eso de hecho de eso estuvimos hablando eso no sonó una cadena que nadie nombró pero de todos creo que identificamos que incluso se habló de de bueno pues tenemos un escenario nuevo que además se asemeja a una apertura quiero decir porque cuál va a ser a partir de ahora el flujo de demanda de los clientes es que no sabemos no sabemos si el miedo no sabemos que porque a lo mejor cuando empecemos nosotros en Inglaterra que es nuestro principal mercado están todavía que no los dejan salir entonces cómo va a influir eso en el flujo de demanda de clientes pues tenemos que tirar de demanda interna no lo sabemos es que a ver igual alguno me pega por lo que voy a decir porque yo creo que somos un poco naif también yo estoy viendo ahora que en España estamos llenando España de mensajes de quédate en España gasta tu dinero en España no viajes fuera etcétera etcétera que me parece muy bien correcto pero es que en Inglaterra están haciendo exactamente lo mismo o sea yo estoy viendo que gracias a Dios como estudié fuera tengo amigos de 60 nacionalidades repartidos por todo el mundo y los ingleses ya están haciendo la misma campaña quiero decirte y además que digo yo que en España los señores que se dedican al handling aeroportuario estarían encantados de que vuelvan los vuelos internacionales que ellos también tienen que trabajar y las agencias que están especializadas en un emisor al extranjero pues también querrán trabajar que esto no es tan simplista y tan bonista como venga vamos a hacer todos turismo en España esto es un problema de que tenemos que volver a recuperar de alguna manera pues uno una normalidad que la economía vuelva a fluir y que oye que la gente viaje libremente con tranquilidad con seguridad de que no va a ser atacado de que no va a ser robado de que no se va a poner enfermo etcétera etcétera evidentemente ahora mismo no sabemos que va a pasar podemos prever que lógicamente oye pues si a ti te han pegado un zarpazo económico porque te lo van a pegar y porque has entrado en un ERE o porque has entrado en un ERTE o por la razón que sea has perdido volumen de negocio pues lo primero que vas a hacer es quedarte en tu casa y aguantarte los machos esto es así es una realidad o si has perdido dinero en bolsa pues evidentemente te vas a quedar en casa vas a restringir el consumo seguirás haciendo esos pequeños consumos que decía yo que son como una necesidad seguirás saliendo a tomarte tu cafelito fijaros que en la crisis del 2006 el desayuno no bajó porque la gente bueno pues venía a pensar y dice hombre si es que si no me puedo ni permitir dos, dos euros y medio tres euros y medio de un desayuno y un aperitivo me voy a tener que suicidar no correcto eso no se perdió pero el consumo va a tardar en volver esto es evidente y ahí es donde digo que bueno que algún negocio pues yo no sé si incluso se tiene que pensar permanecer un tiempo un poco más de tiempo cerrado de la cuenta hasta que las cosas vuelvan a la normalidad si no es capaz de alimentar la estructura de costes que va a soportar o tendrá que pensar en un restaurante yo lo veo más fácil yo llevo años diciendo que no es necesario al contrario de lo que piensan muchos restauradores viejos yo digo que no es necesario estar abierto de lunes a domingo y yo digo que no es necesario estar abierto para los desayunos las comidas las cenas correcto que conozco negocios de restación que abren los miércoles los jueves los viernes los sábados que cierran los domingos por la noche etcétera etcétera y ajustan y funcionan perfectamente bien porque es cuando vienen los clientes y no van a cambiar su patrón de consumo correcto esto en un hotel no es tan fácil porque un hotel evidentemente es una casa fuera de casa tiene tendencia a estar abierta a los 7 días de la semana y claro tú igual en Madrid puedes no tener restauración porque tienes una panoplia de negocios debajo de la puerta bárbara pero si estás que se yo en medio del campo en Salamanca pues le tienes que dar de comer y de cenar a tus clientes porque tú le estás ofreciendo una casa fuera de casa ¿vale? Preguntaba a Alessandra que si haría revenio con las mesas del restaurante yo haría revenio con todo pero evidentemente como dice Camino depende del tipo de restaurante depende del tipo de cliente depende del tipo de situación correcto vale pues bueno Ela Castro de pregunta por aquí y con esto vamos terminando en el caso de nuestros seres turísticos ¿qué podemos hacer para prepararnos y enfrentar la situación una vez que haya pasado esta situación ¿por qué pasará? Ela no sé si cuando dices seres turísticos que yo soy un ser turístico te dices a la persona física trabajador del sector o te refieres al empresario yo entiendo que se refiere a todos los que nos dedicamos a esto a todos los que nos dedicamos de alguna manera a este sector a no sé si responderá por aquí si estamos hablando de nosotros como personas físicas pues evidentemente ahora mismo es el momento de pensar yo a ver yo tengo un carácter yo ahora mismo soy empresario y trabajo para mí pero siempre que he trabajado en empresas por cuenta ajena me ha caracterizado siempre el mismo carácter emprendedor otra cosa es que es verdad que a veces en las empresas tienes gente que es emprendedora o intrapreneur que se dicen emprendedores internos y no les hace casi ni el tato pero bueno yo pensaría como trabajador en formarme más para estar preparado va a haber muchos movimientos es verdad que probablemente de primeras no vaya a haber una gran una gran oferta de posiciones o de puestos de trabajo y estaba hablando con una mileta de José Contreras que lo conoces tú bien Dani de JCI de Job Carriers International que es el principal headhunter del sector turístico en España y Latinoamérica y me lo estaba diciendo mira Eduardo se van a dar movimientos a lo bestia va a haber oportunidades salvajes porque hay empresas que efectivamente se van a reestructurar completamente no necesariamente porque sean unos sinvergüenzas y se quieren quitar gente del medio etcétera sino porque de primeras y entre que encuentran una solución o no se han visto abocados al ERE o se han visto abocados al ERTE y de segundas cuando reformulen sus modelos de negocio van a decir oye pues yo necesito a una Hela Castro que justo mira ha aprovechado este periodo tiene este bagaje profesional pero además ha aprovechado este periodo y se ha formado en estas cuatro o cinco cosas que ahora mismo me vienen de coña entonces ¿qué haría yo como trabajador? pues primero de todo vuelvo a lo mismo quedarme en casa importantísimo segundo de todo intentar presionar para que que el cierre sea lo más quirúrgico y lo más agresivo posible para que la economía se debilite ahora pero no se debilite a largo plazo porque si no vamos a salir todos muy perjudicados insisto es decir esto cuanto más se extienda como mancha de agua peor para todos correcto y luego aprovechar para formarme si da la puñetera casualidad de que estoy en una empresa que me escuche tengo un equipo directivo que me escucha pues yo intentaría efectivamente bueno pues como emprendedor interno participar en ese proceso de análisis DAFO participar en ese proceso de diseño de un plan de acción participar en esos procesos que a mí me parecen excitantes ¿no? de 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 thinking de repensarse completamente el producto y el servicio todo lo que necesita y buscarle solución esa sería mi recomendación pero insisto lo mismo que no todos los restaurantes iguales no todos los seres humanos somos iguales tenemos otra preguntilla una preguntita de Susana si creéis que el tema de la sostenibilidad va a ser algo indispensable y como punto de valor también para los negocios hosteleros en general ¿contesto yo? sí vale eh hace poco me hacían una entrevista en proveedores Hostel Tour y me preguntaban por el tema de la sostenibilidad y yo decía que la sostenibilidad ahora mismo se está desarrollando en las empresas más a golpe de petición del cliente que verdaderamente a golpe de 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 iniciativa particular eh pero cada vez se ven más yo tengo una socia ahora mismo mi socia María Ángeles eh que es una cocinera fantástica una jefa de cocina maravillosa con una sensibilidad gastronómica bárbara loca de los procedimientos y del control de costes y de la gestión que ha abierto un negocio con su pareja eh y un honest grill que le llama a ella eh y lo primero que ha hecho ha sido buscarse un proveedor eh que es una huerta gestionada por Caritas que además de trabajar un producto ecológico y sostenible y de cercanía está gestionado con personas en situación de exclusión eh social mayores de 50 años yo no sé si eso a efecto de marketing le sirve para mucho pero yo creo que ella su conciencia está muy tranquila nosotros por ejemplo ahora mismo que estamos asesorando en concreto un proyecto hotelero en Sevilla todo gira en torno a la economía circular es decir los propietarios están convencidísimos y nosotros también de que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido es nuestra forma de sembrar para el futuro yo decía antes que a mí la crisis económica la crisis sanitaria me preocupa pero me preocupa lo justo la crisis económica me preocupa pero me preocupa muy justo me preocupa la crisis humanitaria que puede venir después de todo esto como persona y también como empresario eh y y de alguna manera pues efectivamente yo creo que en la medida que hagamos nuestros negocios cada vez más circulares mejor correcto si yo estoy yo estoy de acuerdo contigo en que realmente estamos un poco a la a la cola de 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 iniciativas en en responsabilidad social de verdad es decir por ejemplo eh que hotel o que compañía hoteleras tienen en su digamos en su planificación la la gestión de los residuos yo no conozco ninguna 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 ni de las grandes ni de las pequeñas es decir donde se tiran los envases por ejemplo bueno hay hay algunas cosas ya en ese sentido pero yo yo creo que poco para lo que para lo que para lo que todo esto pero bueno que el concepto de circular es es mucho más allá no es y en ese sentido eh bueno pues eh quiero decir que se se pueden hacer muchas cosas no pero quiero decirte ya no es eso o sea simplemente por ejemplo el tema del empleo o sea ¿cuántas plantillas verdaderamente están trabajando con la exclusión social y están dando oportunidad a otras personas ¿no? ¿cuántas personas efectivamente están haciendo un aprovisionamiento lo más kilómetro a cero lo más cercano posible? en Jerez hay un hay un restaurante ¿no? que está que está gestionado bueno que todos los bueno todo el personal son personas con síndrome de Down ¿no? ¿puede ser? eh bueno ya hay varias iniciativas de esas en España distintas iniciativas y luego hay empresas que tienen una pequeña cuota definida o no en ese sentido ¿no? pero decía cada vez hay más iniciativas en ese sentido yo sí veo yo sí veo una preocupación y creo cada vez más hemos empezado sobre todo por el tema del reciclaje o sea por los amenities a granel por los gestores de los limitadores de caudal de agua por el tema de la eficiencia energética por el compostaje pero empieza a haber por ejemplo compostaje de residuos orgánicos que provienen de la restauración del hotel para su uso en la jardinería del hotel o para su cesión a huertas ecológicas de estas que estoy diciendo empezamos a ver por ejemplo nosotros para este hotel que decía estamos viendo construcciones bajo certificados o Passive House o Brieman etcétera etcétera que están por ahí buscando esa eficiencia energética Susana me vuelve a insistir sobre la pregunta y creo que igual no le he contestado yo creo que sí o espero que sí o sea yo no veo esa demanda tan clara pero creo que cada vez hay un rumrum mayor en la gente y yo creo que si no viene dado nosotros podemos ayudar a que venga dado yo tengo claro ahora mismo que eso Susana es una herramienta de diferenciación clara la sostenibilidad pero la sostenibilidad entendida en su gran concierto o sea en su gran concepto no solo desde el punto de vista de la ecología hablo también de los recursos humanos y de muchas otras correcto entonces en ese sentido yo creo que aunque no te lo demanden ahora tú puedes hacer un elemento de diferenciación y dentro de cuatro días ya no será diferenciación porque ya todo el mundo lo tendrá pero tú habrás sido el primero en dar una patada y en poner sobre la mesa ese concepto entonces sí o sí claramente puede ser una línea y no es tan complicado o sea verdaderamente empezar a gestionar vuestros hoteles o vuestros restaurantes desde un punto de vista de economía circular no es tan complejo hay montones de pequeñas iniciativas de pequeñas cosas que se pueden hacer que os pueden llevar por ahí ¿vale? muy bien pues Edu muchas gracias por estar con nosotros esta tarde muchísimas gracias a todas las personas que había estado ahí haciendo vuestras preguntas ayudándonos y viéndonos ¿no? un placer nos vemos espero que muy pronto cuando acabe todo esto y muchas gracias por estar con nosotros hoy tendremos de estar reforzados bueno un abrazo a todos un abrazo a todos gracias gracias